Saquen un grito de corazón 1, 2, 3, atención para la выз en razón Ya chichile, chichiche lele con la cola de Chile ¡Dumla, Borsa en Canto! ¡Farra 체menizamos! ¡L Buenoixia! Chichiche, Chichiche deруп Universe ¡Farra relationship de Chile! ¡Illez y Ropan, Muynedad! Ya lo demostramos en los malos momentos, que si no es a la luna vamos a ir, vamos a ir. Con los coros de este año vamos a salir campeón, de la mano despechada volveremos a Jambor. Con la sangre del Mapuche, esa dieta es especial, con la fuerza del obrero sacaremos la SA. Quiero seguirte por todo el mundo entero, quiero pasar la vida pensando en ti. Ya lo demostramos en los malos momentos, que si no es a la luna vamos a ir, vamos a ir. Con los coros de este año vamos a salir campeón, de la mano despechada volveremos a Jambor. Con la sangre del Mapuche, esa dieta es especial, con la fuerza del obrero sacaremos la SA. Con la sangre del Mapuche, esa dieta es especial, con la fuerza del obrero sacaremos la SA. Ya está listo ya. Gordo.